Bueno, muy buenas tardes, para mí es un honor frente a los jugadores del Club Sport Herediano, fundamentalmente a nuestros porteros, por ahí ya el campeonero, el tercer portero, ahorita no recuerdo el nombre y me lo van a decir, porque va dedicado a ellos las memorias que yo quiero decirles de este señor que está aquí. Primero que nada, el récord de inmatibilidad de porteros en Costa Rica lo tiene, nadie se lo ha quitado. Alguien inventó, un estadígrafo inventó, unos numeritos que sacó en un cuaderno de apuntes o en una computadora, que había otro que había atajado más que con CK, eso es mentira, el récord es tuyo y nadie te lo va a quitar. Pero es más importante, yo no tengo libros para hablar de nuestro portero, no tengo libros, lo que tengo es mis recuerdos, yo lo vi jugar, yo lo vi jugar en este estadio y en otros estadios y lo vi haciendo paradas increíbles. Para esa época el Herediano no estaba muy fuerte como equipo y por eso el valor que tuvo el portero, porque prácticamente tuvo que sostener marcadores él solo, porque las defensas eran endebles, las defensas eran malas y se lo digo con toda sinceridad, no quiero saber quiénes eran los defensores, pero bueno, pasaban malos momentos. Pero el héroe en todos los partidos era totalmente José Francisco. Por eso este homenaje muy merecido y yo me siento feliz como un Herediano toda la vida, que he estado en diferentes directivas del Herediano, ahora estoy en el fiscal, estoy representante de la federación de fútbol, estoy representante del Herediano. Entonces para mí es una cosa maravillosa estar con usted José Francisco y darle este mérito que lo merece y que nadie, nadie se lo va a quitar. Así es que, lo puse. Dice así, Asociación Deportiva Club de Herediano a José Francisco Fonseca Solano por su destacada y ejemplar trayectoria profesional como jugador de la divisa roja amarilla con el que tantas satisfacciones y alegrías nos aportó a la noble afición herediana el día de marzo de 2017. ¡Gracias! Gracias.